Pero parecen estar todos cuadrando y finalmente abren las compuertas y están en carrera el sonador adentro dominando. En los primeros 100 metros despega cuerpo y medio Don Che afuera para el segundo lugar a dos y medio. Listería queda en el tercero a uno y medio en el cuarto lugar. Corre Princesa de Oro, se están acercando al poste de los mil metros y el sonador domina por dos cuerpos Don Che. Para el segundo lugar en el tercero a cuatro Listería a dos. En el cuarto lugar luchan Princesa de Oro y Cerdoño C. En los 800 el sonador pierde terreno, solo medio cuerpo al frente. Don Che ataca afuera en el segundo a uno, seis cuerpos. Listería en el tercero a dos, en el cuarto siguen luchando Cerdoño C y Princesa de Oro. En los 500 metros finales el sonador se despega por un cuerpo Don Che para el segundo. A cuatro Listería en el tercero, a uno y medio en el cuarto Princesa de Oro. Entran en la recta final el sonador, pierde terreno Don Che, se acerca afuera a Listería, avanza junto a la valla interior. Aquí en los 200 metros finales el sonador sigue dominando por tres cuartos de cuerpo. Don Che y Princesa de Oro afuera atacan con mucha fuerza. Princesa de Oro está pasando a la velantera aquí en los 50. Se despega y ganó por dos cuerpos. Fotografía para el segundo. Entre Don Che y el sonador para el cuarto luchan. Listería y Bonicool el resto atrás con el ejemplar buen gitano en el último lugar. Listería y Bonicool el resto.